Oración de la mañana de hoy jueves 22 de febrero del año 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, me presento ante ti en este nuevo amanecer que comienza, agradecido por la oportunidad de sentirte en esta hermosa mañana. Amén. Levanto mis manos en acción de gracias por la vida, por la salud y por el amor que sientes por mí. Consagro este momento de oración para alabarte y bendecirte, reconociendo que eres un ser excepcional que me ha otorgado innumerables dichas. Te agradezco, mi Padre Dios, porque eres poderoso, grande y glorioso. Ninguna dificultad, ningún problema, tiene más poder que tú. Te alabo, porque siempre eres bueno, nunca te apartas de mi lado y permaneces fiel. Gracias porque al despertar, puedo contemplar tu grandeza y poder. No importa cuán dura sea la prueba, siempre me das la fuerza para seguir adelante. Quiero dar a conocer todas las maravillas que por amor me has otorgado, para que los demás vean que mi vida es un reflejo de todo lo que me enseñas. Gracias a ti, Señor, mis miedos y dudas desaparecen, pues en tus palabras llenas de vida puedo sentir tu luz y tu fuerza que me permiten avanzar día a día. Pensar en tu amor maravilloso es llena de una fuerza que me impulsa a continuar y a no darme por vencido. Dios de amor, quiero vivir como alguien que te ama, por eso te pido que llenes mi vida de sentido, para que todo lo que haga tenga un propósito en ti. Ayúdame a acercarme a ti y a mis hermanos con humildad, reconociendo mis debilidades. Regálame los dones necesarios para guardar tu palabra y permanecer en ti, para que reines y vivas en mi corazón. Guíame para nunca dejar de seguirte, para vivir en ti, bajo la unción del Espíritu Santo, haciendo todas las cosas por amor por ti. Quiero participar de tus virtudes, especialmente de ese amor eterno y de esa misericordia infinita, dejando que tú actúes en mí. Padre bueno, bendito y alabado seas, por un día más de vida que me regalas. Este día lo dejo en tus manos, confiando plenamente en tu amor y en tu guía. Sé que en cada hora de este día, tú me guiarás y protegerás. Acoge a cada corazón. Seca nuestras lágrimas y danos el consuelo que necesitamos. Ayúdanos a valorarnos unos a otros, a ser pacientes y comprensivos, a perdonar nuestras fallas y a celebrar nuestras diferencias. Señor, dame tu fuerza, tu temblanza, tu bondad, y permite que pueda cumplir tus mandatos y hacer tu voluntad en este día, con tu bendición, salvo al luchar seguro de tu compañía. Amén. La paz les dejo, en mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes, como la da el mundo, no se angustien, ni tengan miedo. Juan 14, versículo 27 Bendito Padre, nuevamente te agradecemos por habernos regalado un día más de vida. Te pedimos en este día, muy especialmente, por todos los niños y los ancianos que necesitan de ti, de tu ayuda en este momento, para que les acerques a personas que les liberen, que les ayuden, Señor, a personas que les hagan compañía, que les den un alimento. Te pedimos que este día, nuestra familia, nuestros amigos y nosotros, seamos bendecidos con tu luz y tu gracia, que tengamos salud, buena economía, un corazón lleno de dicha y de amor, que seamos y que perdonemos. Todo esto te lo pedimos, en el sagrado nombre, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme en realizar esta oración, mi querida hermana y hermana en Cristo. Si te ha gustado esta oración, me bendices mucho si la compartes, le das una manita arriba y me escribes un comentario escribiendo, Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja, y gracias.